¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí, a creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque si es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo ¿Qué estoy haciendo aquí? Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Porque me duele estar solo, aunque si es mi destino Estar toda la vida contigo, estar toda la vida contigo Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la vida contigo, será muy dura la soledad Después de todo lo vivido, de nuevamente estoy solo Solo, solo Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!